¡Hola! 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 ¡Vámonos! ¡Hola! 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 ¿Dónde estamos? ¡Hola! Vamos a ver un chapuzón para allá Chapuzoncito Un manantial que sale ¡Es dulce! Miren, llevamos para la playa, llevamos para la playa, estamos en la playa y no se quiere bañar. Miren, vamos a la playa. Vámonos, vámonos. Pégate bien, coge para allá yo también. Este es el parque de paraíso. Parquecito, los niños jugando. Y adiós a la cámara. Hola, adiós. Dile adiós. Adiós. Estos son los... Y miran, disipando la mente. Y miran, disipando la mente. Miran, es que nacen miren. Miren, es que nacen miren. 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 mira que nace mira que nace y muere el río más corto de la república dominicana y más corto de la república dominicana mira lo peca ahí aquí le gusta arriba porque hay mucha sombra la poli tool aguantate oh mira que apareció aquí y que hago y ese es el mar y 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 que lo vamos para la casa, para la casa, porque ya su pomodoro que estamos rodando así Adoro Quiero decir que el pueblo me favorita La casita Dale un chel al pasito, Zaro, para que se pueda ver mejor La casita Quiero decir que la casita te va bonita y se me gusta la primera casita La iglesia ¿A dónde es la iglesia, amore? En el parque En el parque La iglesia Realmente aquí se encuentra de todo El pueblo es chiquito pero hay de todo El pueblo es chiquito pero hay de todo Manteca, venta de manteca, compra de cacao Aquí pone el cacao y yo a secarse, dice José Y después lo venden Ya lo quitaron Y llegamos al fin, mira la casita Ya Se fue Edwin Se fue Edwin desesperado Porque imagínate Ya Y ahora Zoom Ya señora llegamos Déjame apagar el video Saluda a Zaro Bueno, estamos aquí ya El hombre fuerte paraíso Tenga Atribo, atribo Para venir para acá hay que hablar con ese 24-7 Y mira siempre estirada, tenga Mañana vamos para la loma a buscar otro video Oye a luz Oye a luz Oye a luz ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No te caes! ¿Estás dando mambo? ¿Estás dando mambo? ¡No! ¡Estás duro! No nos jodas mucho, venimos y apagamos Yo vengo y tienen que recoger Yo vengo y tienen que recoger Venga, hay flores con moletas, apagamos O el agua y se pone que te lo ruren la paga que está dentro ¡No te dicen que sí, no! ¡No te dicen que sí, no! ¡No te dicen que sí! ¡Esto! ¡Bien! 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 ¡Bien!